¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy junto al cosplay de Wano Kuni Os traigo la review del esperado capítulo 977 de One Piece Un capítulo que así de primera, si los comparamos con los anteriores que hemos visto Sí que se puede quedar un poquito flojo, pero donde no escasean las cositas de Oda que nos deja entrever Porque ya ha habido más de una desde el principio, sobre todo una al principio y otra al final Muy claves También destacar, Nakamas, recordaros que por el tema de nuestro querido Foxy19 Que anda por las calles y las casas de prácticamente todo el mundo Seguramente la semana que viene no haya capítulo ni de One Piece, ni de Black Clover Ni nada, nada, absolutamente nada relacionado con la Shonen Jump Porque básicamente han cerrado las oficinas Un capítulo, pues lo que digo, que no ha sido especialmente épico, intenso y nada por el estilo Pero donde nos han dado a entender que Carrot ya es Nakama casi sin darnos cuenta Y dos, donde se nos han presentado casi oficialmente, podría decir ya, a todos los rivales Todos y cada uno de los rivales de los Mugiwara en este arco de One Pero antes de proceder a analizar el capítulo de Nakamas Ya somos 98.000 y más Nakamas Y me gustaría mucho que si todavía no lo eres te suscribas al canal para ayudarme a llegar ya A esos 100.000 Nakamas que seguramente lleguemos estando encerrados aquí en casa Y sin poder celebrarlo lo grande Pero bueno, no pasa nada Nakamas, todo sean sonrisas Suscríbete por favor Nakama Y ahora sí que sí, vamos a darle caña a la review Vale, sí, en la portada Lola y Chifón se reencuentran Muy emotivo, después de mucho tiempo sin verse Me la suda El capítulo ya comienza con esta pista que os estoy comentando Y es que bueno, empieza con un grim... Con un grimbe, o sea, un grito de Jinbe, ¿vale? Un grimbe Pues eso, con un grito de Jinbe Y la siguiente viñeta Todo el mundo súper feliz Abrazando a Jinbe, no sé qué Y donde hay pequeños detallitos Uno, vemos a Zoro sonriendo Algo bastante poco habitual Así que saboreadlo Dos, vemos a Sanji celoso En plan como tú, tú, ¿qué haces? Porque Nami está abrazando a Jinbe Pues ya se llama como es Sanji con estos temas Tres, y más importante de todos Vemos a Carrot abrazando a Jinbe súper feliz Como un Mugiwara más Aquí está la pista, Nakamas O sea, Oda nos ha metido a los 10 Nakamas Y a Carrot abrazándola como un Mugiwara más O sea, es Nakama sin que nos demos cuenta O sea, ni nosotros ni los Mugiwara lo sabemos todavía Pero Carrot es Nakamísima Es que de hecho, si te fijas en la viñeta O sea, es de los personajes que más se alegra De haberse reencontrado con Jinbe O sea, para mí, sinceramente Es que ya la trato Aunque luego no lo sea Para mí va a ser un Mugiwara Indakokoro Haciendo un poco la pelota a Jinbe Diciéndole a Frankie que es un timonel increíble Que en Whole Cake se la sacó de una manera increíble No sé qué, vamos Nada que sea mentira O sea, todo verdad Aquí ya empiezan los Los primeros pasitos Para que los Mugiwara la líen Y dicen Vamos a celebrarlo con Sake Vamos a brindar Y entonces se dan cuenta De que no tienen Sake Pero que Zoro Con su radar ahí de borracho Olfatea un poco el Sake por ahí Y nos lo dejan ahí de momento Nos lo dejan ahí Con que quieren brindar Pero no hay Sake Entonces Kinemon Desde el barco de Trafalgarlo Les pega un grito de cojones Diciendo a ver si han entendido el plan Y lo que ya Desde Pun Hazar Ya va conociendo Cómo funcionan los Mugiwara Le dice que ni se esfuerce O sea, que los planes No funcionan con ellos Que pasen De repente del cielo Cae Sicilian El que sería como el Compañero paralelismo Lo más parecido que hay A Pedro Pero en vez del escuadrón De Nekomamushi De Inuarashi Este leoncito tan majo El cual quiere que le expliquen Todo el plan Porque básicamente Sus líderes Inuarashi Nekomamushi Bueno, Nekomamushi Todavía no está en Wano Pero ya aparecerá Inuarashi Va a adoptar una postura De vasallo de Oden En esta guerra Entonces no puede permitirse Actuar como vaina roja Y a la vez liderar a los Mink Con lo que Sicilian Ojo aquí Se pone al cargo De absolutamente Todos los Mink Esto es muy importante Nakamas Porque ya sabemos Que Sicilian Será más o menos De una fuerza similar A la de Pedro Con lo que será Un tío increíblemente fuerte Manejará el Sulong Súper bien Este tío va a ser Muy importante En todo a lo que La guerra Respecto a los Mink Se refiere Por otro lado Aparece Hyogoro También diciendo Que él Aunque sea un poco Presuntuoso Y tal Presuntuoso era la palabra Pretencioso No presuntuoso Pretencioso Él se encargará De manejar a todos los Samuráis Entonces aquí ya estamos viendo Que hay como un reparto Bastante importante Los piratas Cada uno por su cuenta Con su tripulación Los vainas rojas A su bola A ellos también A los Samuráis A todos los Samuráis Los manejará Hyogoro Y a los Mink Sicilian Es decir Ya hay como un reparto Con cada líder Estipulado dentro De estos grupos Y aquí ya entramos En los momentos De comedura de cabeza Que seguro que ha habido Algún Nakama Que no lo ha entendido Así que lo voy a explicar Rápido Sencillo Y para toda la familia Puedes tener el cerebro De Foxy Que lo vas a entender Onigashima Es una isla muy grande Muy grande Que está rodeada Básicamente de montañas Donde en todo el medio Hay un crano Y detrás de ese cráneo Está Pues lo que es Donde está todo Dios reunido Pues bien Solo hay una manera De acceder a Onigashima Y es básicamente Entrando por esa zona De montañas Y rodeándose A por izquierda O por derecha Ese cráneo Para llegar al punto Donde van a volar las hostias Y la idea es Entrar por ahí Y por un pasaje secreto De tal forma Que atacarán Desprevenido a Kaido Que se supone Que estará borracho Esto lo puedo garantizar Desde ya Y ahí taca Atacarán Y lo matan Así Muy fácil Sabes Da igual que sea un Yonko Da igual que sea Kaido Sorpresa Estás borracho Te mato Ya está Toma por culo Fin de la saga de One Aquí hay un toque Bastante cómico Donde vemos que Denjiro le dice a Kinemon Vale Entonces ese es el plan Que Kanjuro se cree Porque tú ya sabías Que había un traidor Y entonces ese es el plan Falso ¿Cuál es el de verdad? Y Kinemon se queda como Hostia Es que es el de verdad Es decir Aquí Denjiro Sigue creyéndose Que Kinemon Es God Kinemon Lo deja clara la situación Los únicos objetivos Realmente importantes Para Orochi Y para Kaido Son Los Vainas Rojas Luffy Keith y Lo Los tres supernovas Con todo eso Ya estarán contentos Y que van a ir a por ellos A muerte Pero aquí Lo Les deja clara una cosa Y es que Hagan el plan que hagan O sea Sea el de invadir Por no sé dónde No sé cuál Lo que va a pasar Es que tanto Luffy Como Keith Estos dos idiotas Junto a sus tripulaciones Van a estar delante de ellos Todo el rato Porque quieren todo el rato Apresurarse Lo explica que Ellos Pues bueno Van a dar la nota Van a ser unos liantes Como bueno Como veremos ya Que lo van a hacer En el capítulo O como anteriores veces Ya se ha visto Que ha pasado Y que de esa manera Pueden actuar como Distracción involuntaria Sin ningún problema Para que los demás Lo Los Vainas Rojas Y los Samuráis Y demás Pues puedan hacer El plan correcto Trafalgar explica Un plan que puede ser Muy interesante Que es que En vez de entrar En Onigashima Rodear Y asaltar directamente Ahí el punto clave Sería rodear Todo Onigashima Sin entrar Es decir Por fuera Por una zona de torbellinos Donde con el submarino De Lo No habría ningún problema Y una vez lleguen Al punto de atrás De Onigashima Lo hace un room Un sunburst Y pone a todos En ese sitio Suena un plan muy interesante Y que se lo ha currado Se lo ha pensado Se ofrece a poner el barco Todo para que Les manden a la mierda En la siguiente viñeta Y digan que no Que prefieran hacer El plan anterior Siguen aquí hablando Haciendo el tonto Y de repente ¡Pum! Se oye una explosión En la entrada Un grito Que aparentemente Es el de Luffy Y entonces ya Denjiro Se preocupa Todos se preocupan Pero Denjiro Dice que se le había olvidado Mencionar Que en la entrada De Onigashima Antes de que se puedan dividir Hacia izquierda o derecha Hay vigilancia Hay soldados de Kaido Y demás Que estarán vigilando Con muchos armas Entonces ya todo el mundo Se cree que Luffy Y compañía Se han ido a la mierda Y de repente Nos regalan Las siguientes viñetas Que son Viñeta tras viñeta Es increíble A mí esto Me ha encantado Vemos a Luffy Partiendo la madre Al que aparentemente Es el más fuerte De todos Me imagino A Jinbe También reventando Con el Yojin Karate A Zoro Con dos katanas Que no necesita sacar Ni la tercera Brook Robin Sanji Sanji Y Frankie También Todos haciendo De las suyas Menos los tres Un poco más cobardillos Nami Chopper Y Usopp Los de siempre Que a mí sinceramente Aquí me hubiera gustado Esto me imagino que será Por conservar un poco El tema cómico Y demás De que los tres sigan ahí Escondidos Y cagados Pero creo que deberían dar el paso Que por ejemplo En su momento dio Brook O sea Brook Antes también era uno De este grupo Así como de cagados Y demás Pero después de Whole Cake Y todo Consiguió sacar valor Y hemos visto que ha progresado Mucho en temas de valentía Y de fuerza Y estos Aunque Nami en Whole Cake También atacase mucho Y demás Usopp entre el rosa Atacando con el hack Y observación Es verdad que han ido Mejorando mucho Pero aquí en esta viñeta Me hubiera gustado Que absolutamente Todos los mugiwaras Hubieran derrotado A algún rival Y no que se hubieran Quedado escondidos detrás Eres el nakama De una tripulación Que va a ser el rey De los piratas Muestra un poco de cojones Aún así repito Que seguramente sea Por el tema cómico Y demás Así que tampoco Le demos muchas vueltas Y aquí vemos Una viñeta Que es probablemente Lo más cercano A lo que estaba Venga a comentar En los anteriores capítulos Que pasaría Una viñeta Que en cuanto se uniese Jinbei Y ya estuviesen Todos los mugiwaras Nos iban a dar Un plano épico Que siempre os comentaba Esta imagen Que podéis ver en pantalla Algo parecido a esto Pero con todos los mugiwaras Pues más o menos Por ahí andan los tiros Están felices Porque han encontrado Usake Básicamente Pero esta es la viñeta En cuestión A la que me refería No me la esperaba De esta manera Pero sí que me esperaba Un plano Donde viésemos A todos los mugiwaras Y por fin Oda nos lo ha regalado En este capítulo Por cierto No creáis Que este ataque Que han hecho Los mugiwara Ha sido para Poder ya entrar A Onigashima Y no sé qué Sino porque Zoro Había olido Que por esa zona Había sake Entonces todos Han ido A por ellos Para conseguir el sake Para brindar La unión de Jinbei Nada que ver con el plan O sea El plan de invadir Onigashima Ahora mismo Es secundario Para ellos Lo importante es Jinbei Que se ha unido A brindar con sangre Están a punto de brindar Y Luffy grita un alto Dice que paren todo el mundo No van a brindar todavía Brindarán después de derrotar A toda la alianza De Kaido Big Mom Y demás Y todos juntos Harán un gran banquete Brindando Junto a todos los demás Iniciativa la verdad Que me gusta bastante Por parte de Luffy Hay como Reservar esas ganas Que sea una motivación más Para poder enfrentar A tus rivales Me gusta Y de hecho aquí Luffy Dice algo que me llama la atención Yo creo que si lo comenta Será Hombre obviamente Lo ha escrito Oda Con lo que para mí Que es como un poco Que nos da a entender Cómo va a ir un poco El orden de las cosas Que siempre estamos planteándonos Si Big Mom y Kaido Contra todos A la vez un Royal Rumble Si irá por turnos Big Mom traicionará a Kaido Estamos todo el rato Ahí comiéndonos la cabeza Con cosas Y aquí Luffy Lo deja claro Dice Primero nos las arreglamos Con Kaido Y después Con Big Mom Y Orochi Es decir Aquí nos está dando a entender Que primero va a ir Kaido Y cuando consigan derrotarle Irán a por Big Mom Y Orochi Entonces no sé Si esto va a ser de tal manera Porque claro Si están peleando contra Kaido Big Mom Debería aparecer en algún momento Entonces A no ser que se las apañen Para encerrar de alguna manera A Big Mom En algún lado Conseguir aislarla Momentáneamente Para que todo el mundo Se pueda centrar en Kaido Y luego en Big Mom A no ser que hagan eso Yo no sé cómo lo van a hacer Pero si Luffy Lo ha dicho en este capítulo Es porque posiblemente Vayan por ahí las cosas Y ya aquí de repente Vemos al señorito Ustas Kid Que le grita A Luffy Mocoso Luffy se gira Y empieza el pique Donde Ustas Kid Dice que no piensa Permitir que le dejen Que los Mugiwaras Les dejen atrás Con lo que Que van a ir con todo Hacia Onigashima Y que va a ser Él quien se quede Con la cabeza de Kaido Y con su cráneo O lo que sea Que va a ser una estatua De puta madre Vamos Aquí el Kid Coleccionista de cadáveres Vemos que Killer Está efectivamente Junto a Kid Que no se ha pirado Por ahí ni nada así O sea que está Un supernova más Ojo Y Luffy le ordena A Jinbe Su primera Su primera orden Como Mugiwara Aquí en Wano Que es que A todo gas Bueno gas A toda vela Detrás de Kid Que no pueden quedarse atrás Esto es una carrera O sea La van a liar Gordísima Nakamas Kid y Luffy Se van a picar Por llegar antes A donde Kaido O sea No van a llegar Sutilmente O sea Van a montar Una de cojones Ahí Nakamas La que se viene Es bien gorda Y no hablo de Big Mom Y aquí es donde Ya comienza a terminar El capítulo Con una página Con muchas viñetas Y mucho diálogo Donde Como comenté también En la review pasada Últimamente estoy Que le doy a todo No sé Que suerte tengo Os comenté Que además de ver Como avanzan Hacia Onigashima Veríamos el propio Onigashima Desde dentro Viendo que estaría pasando Y en esta última página Oda nos regala Un par de cosas Bastante importantes Vemos que Kaido Está como muy enfadado Hablando con sus subordinados Diciendo Que dónde está su hijo Que a ver si Que a ver si aparece Y se digna En asomar por lo menos La cabeza en el banquete Es decir Kaido Tiene un puto hijo Kaido tiene un hijo Nakamas Lo peor es que el puto Kaido Nos lo deja ahí Como Ah tengo un hijo Toma Pero no sabéis quién es Ni lo vais a saber Hasta el siguiente capítulo O hasta dentro de 150 Os jodéis Eso sí Ya estoy empezando A ver que van a empezar A llover teorías De que si Weevil es en realidad El hijo De que si Bartolomeo Por ser el caníbal Y por tener la Baribari no mi Que antes estaba en Wano Es el hijo de Kaido No sé qué Esas cosas Nakamas no Para mí El hijo de Kaido Va a ser alguien Que no conocemos Ni Katakuri Ni Bartolomeo Por tener la Baribari no mi Ni esos dientes Ni nada raro Ni Weevil Ni nadie Nadie Alguien que no conocemos Ya está Nakamas O sea Punto Como mucho Una de las calamidades O uno de los comandantes dulces Como mucho Pero para mí Es un personaje Que no conocemos Porque si un problema Tenemos el fandom De One Piece Es que cuando se nos nombra Un personaje Que no conocemos Intentamos hilarlo Automáticamente A uno que ya existe Vegapunk Es Kizaru O es Kuma O es no sé quién No Vegapunk Es un personaje nuevo Que no conocemos Diseño nuevo Ya está No pasa nada Y lo mismo aquí Con esto Pues el hijo de Kaido Será un personaje nuevo Volviendo al capítulo También le explican a Kaido Que Big Mom Está por ahí Poniéndose un kimono nuevo Y no sé qué O sea que se está poniendo ahí Bellezona La mujercita Y el capítulo termina Con una nueva revelación Nakamas Y es que Pues dice por ahí Un subordinado Le dice a Kaido Que los seis voladores Quieren Quieren entrar ¿Vale? Quieren como un poco De entrada De presentación Así un poco elegante Y tal A lo que Kaido Dice que vale Que les dejen pasar Y vemos una última viñeta Donde básicamente Se ven pies andando Esto ya he visto mucho Nakamas Que me ha preguntado Quienes crees que son No sé qué Estos personajes Los seis voladores Ya se nos han presentado Anteriormente Son los denominados Toviropo Que de hecho Se ha visto hace poco En el anime Son las seis estrellas Más fuertes Que tiene la tripulación De Kaido Entre las cuales Conocemos a dos Page One Y X-Drake De hecho en esta imagen Podéis ver que esos pies Claramente son los de X-Drake No sé si Algo por ahí Se verán los de Page One O no Da igual Seguramente esté Pero estos Nakamas Estos seis voladores Que se les llama Los Toviropo Estos Son los nuevos rivales De los Mugiwara O sea Hagamos cálculos Muy sencillos Matemáticas No estoy hablando aquí De integrales Ni nada raro Kaido Son los enemigos Son los enemigos De los Mugiwara La alianza de Lo Está hecha Para derrotar a Kaido Con lo que De una forma u otra Aquí lo tenemos Luego pues tal vez Los Nakamas de Lo Por ejemplo La otra tripulación aliada Se enfrenten A gente más débil Como otros estrellas Pues como pueden ser Holden Y es que para mí La presentación de estos personajes Ha solucionado un gran problema Que es Quienes iban a enfrentarse A los Mugiwaras Porque no podían ser Contra soldaditos cutres Tenían que tener Un mínimo de rango Dentro de la tripulación De Kaido Y aquí los tenemos Tobiropos Calamidades Y Kaido 10 Y Nakamas Hasta aquí Llegaría Esta review Espero que os haya gustado Tanto la review Como O sea bueno El análisis Como el capítulo En estas cositas Que os he soltado También De que si Carrot ya es Sin que nadie lo sepa Una Nakama más Los nuevos rivales De los Mugiwara El hijo de Kaido Madre de Dios Aquí esto Aquí va a haber salseo En cuanto se sepa Y nada Pues más detallitos Que si queréis Comentarlos Ahí en la caja de comentarios Podéis dejarlos Nakamas Como os digo Suscribíos Si todavía no lo estáis Regaladme un like Que esito Muchas gracias Nakamas Por estar ahí Un capítulo más Junto a mí Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo